Tú puedes pensar, bueno, tantos años, seguramente, pues, vamos a tener que rearmar todo, pero no, era como que si ayer hubiéramos grabado y estábamos contándonos al día siguiente, ¿sabes? Yo siento que ella sí, sí me va a contar algo, un poquito, algo, algo, Mónica, arrancaron, ya, arrancamos, choca, felices, embalados, y con un montón de cargamentos, no saben todo lo que viene. ¿Tienes que ver la serie? ¿Qué quiero que te diga para adelantar? No hay forma. En la promo no estaba, no estaba todavía, estaba, creo que dándole un espacio a Malena para darle el espacio que necesita Charo, pero ahora sí, ya empezó, arrancó, o sea, ya, ya, esto ya hay cámaras. Ya es una realidad, aterrizamos, comenzamos, estamos embaladísimos. Sí, es verdad que me tomé mi tiempo para pensarlo y solo te puedo contar que para mí estar aquí es volver a un lugar donde fui feliz. A una historia que los hizo reír, que los llenó de novedades, de intrigas, de dramas, de todos los condimentos necesarios para entretenerlos cada noche. Y solo les puedo contar que tenemos todo, otra vez, y más. Nos hemos conectado con emociones de alegría, de ilusión, de complicidad, de juego, que nos tiene a todos felices. Así que es como volver a la fiesta de promo, a ver a tus primos de toda la vida, a tus amigos del barrio. Es más o menos esa sensación donde tú vuelves a ser el mismo que cuando eras adolescente, que cuando te encuentras con la gente que no ves hace años y adoras. Y ahora nos trasladamos, pero hasta el norte. Así es, al rico norte. A buscar el sol, el sunset. Qué lindo, porque esta serie empezó en provincia, empezó en Ayacucho. Y otra vez esta serie va a empezar a las afueras de Lima y vamos a llevar esa energía diferente a ese barrio que ustedes ya conocen. Pero antes hay sorpresas. La gente está muy feliz, pero yo estoy impresionada con que el cariño también sigue intacto, la expectativa es enorme. La gente ya empezó a rondar, a especular, la información que va saliendo no sabemos si es verdad o no, se va filtrando, pero no sabemos si es especulación o es cierto. Y acá el cariño, ¿no? Toda la atmósfera de la gente que nos rodea es hermosa. Las fotos, las miradas amables, la ilusión por los personajes. Es bien bonito lo que genera esa serie. Pasan años que termina la serie. También pasan años. En la ficción, tienen que verla. No sabemos fecha, no sabemos horario aún, no sabemos casi nada, pero sabemos que regresa. Y lo único que sabemos es que regresamos con la misma vibra, la misma alegría, el mismo jugueteo, la misma valquíadez. Resulta de siempre. Así que espero que les guste. Yo sé que les va a gustar. Esto se pone bueno, esto se pone... Caliente. Yo diría que usted arrancaría grabaciones, pero en realidad usted no ha parado este año de grabar. No, 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 pero en verdad reencontrarme con mis compañeros de toda la vida es casi como unas vacaciones, de verdad. Además estar en un sitio tan lindo como Punta Sales es espectacular. Siento que no, no, no ha pasado el tiempo, que de alguna manera no hemos envejecido en todo este tiempo. Creo que en el fondo sí, sí lo esperábamos y teníamos la esperanza de que algún día ocurra esto, ¿no? Y qué mejor comienzo que aquí, en un lugar tan, tan bello y paraíso. A veces siento que estoy en el paraíso, chico. ¿Qué está pasando contigo? Porque ya, pues no, ya pasamos sin coñartos, ya. Mira, si habían unos personajes que realmente podían seguir en las mismas, esos eran Pepititos, ¿no? O sea, de verdad, ellos siempre han defendido este estilo de vida, esta filosofía de vida, en verdad, ¿no? De vivir el día a día. Ahora sí, hermano, levante el ánimo, levántesela, vamos, vamos. Que es el comienzo de una nueva vida. Y esto hay que celebrarse. ¡Juerga! Y no cualquier juerga. ¡Reventamos la gato! Total, plátano, rafa, al perro. ¡Jarú! Todo, todo, o sea, todo tranquilo, Choca, la verdad. No me adelantó nada. Yo quería saber analizarme. Así me pasa. No, no te estoy agarrando. Pero sí, es cierto que me he quedado con muchas ganas de dar más de mí, ¿no? O sea, te hablo como actor. Siento que, efectivamente, quizás de Tito haya seguido en lo mismo. Pero yo sí siento que como actor tengo todavía más que aportar y que han sido años de aprendizaje, de nutrirse de muchas cosas que han pasado y espero poder reflejarlas en el personaje, ¿no? Así que sí, sí. Viene Reloaded, de todas maneras, y con muchas ganas, con mucha fuerza. El señor David Armandoz tiene que decirme, pero yo estoy preguntándole a todos, por favor, adelanten algo, señor David. Complicado, complicado, Choca, complicado. Y eso que ha sido, este, has estado a mi lado en el bus para venir a ver, pero no, eres testigo que no te he soltado nada. Así que no te puedo soltar nada, lamentablemente. Lamentablemente. Cuando abrió su guión, cerró así la lana. Claro, pero yo sabía que estaba ahí acostadito de sopetón, así que yo te puse eco, para que no chequees. Es una cosa como retroceder en el tiempo, pero a la vez también mirar hacia adelante con lo que se viene. Entonces, toda esa carga hace que estemos todos así un poquito acelerados y llenos de buena vibra. Así que esperamos dar lo mejor, nada más eso, ¿no? Los González son los González... Es como que una pausa, ¿no? ¿Pasó una pausa? ¿Volvieron a poner play? ¿Y no pasó nada? Sí, o sea, los González van a seguir siendo González eternamente. ¿Qué es la química de ustedes? Ah, claro, bueno, te refieres a eso, obviamente. Tantos años, sobre todo las sesenas que yo tengo con las sesenas de Pepe Tito, es una cosa que... ¿Estás con Viviana? Sí, estoy con ella, sí, sí. Así es, platanazo. Le estamos haciendo compañía mientras nos cuentan las últimas tonterías que has hecho en los últimos días. Es una cosa así de miradas, de gestos, de volteadas de cara que ya las tenemos, pero prácticamente como un código establecido y no necesitamos más para que fluya, ¿no? Exacto, porque eso se vio desde el momento que grabaron la primera promo, se aparon la caja de chela y... Exactamente, todos los años que han pasado, el tiempo de pandemia también, que todo el mundo forzosamente ha estado alejado. Todo eso, tú puedes pensar, bueno, tantos años, seguramente, pues, vamos a tener que rearmar todo. Pero no, era como que si ayer hubiéramos grabado y estábamos juntándonos al día siguiente, o sea. Los esperamos con mucho cariño que prendan su televisor y nos vean y disfruten de todas nuestras ocurrencias, porque se van a divertir. Muy recomendable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!